Una mujer, sola, está esperando el colectivo en la calle Hernandarias, en Lomas del Mirador. Ella espera el transporte público y pasa un auto gris. Frena en la esquina siguiente y se bajan cuatro. Cuatro para asaltar a una mujer sola e indefensa. Y la rodean, no le permiten escapar. Es un ataque piraña. Hay uno de los delincuentes que está armado. La intimidan y le roban billetera y teléfono celular. Esto es registrado en cámaras. Un auto blanco viene siendo perseguido por policías en Sarandí hasta que en un momento el conductor hace una mala maniobra y el coche choca, vuelca y los jóvenes escapan del vehículo. Son tres los delincuentes corriendo bajo una lluvia de balas. El video tiene audio y es tremendo. Los tres delincuentes fueron detenidos a pocos metros de este lugar donde terminaron volcando con el auto. Tenían un revólver calibre .32, 25 años el mayor y los otros dos que son hermanos, 24 y 17 años de edad. La policía los venía buscando desde el 2 de julio pasado. Cometieron en la zona de Avellaneda y Lanús por lo menos una decena de robos a mano armada, cuatro coches y otros tantos negocios. Terminaron así. Un joven repartidor llega pedaleando a Arrufo y Márquez, Morón Sur. Lo esperan listos para comer una pizza caliente adentro de casa. Sale la mujer, abre la puerta, pero de frente aparecen dos motochorros y ahí el zafarrancho. Se baja a uno armado, la mujer cierra la puerta y el delivery corre. Ellos, ¿qué quieren? Robarle la bicicleta y también incluso hasta la mochila que dejó tirada en el piso con la pizza adentro que no pudo entregar. Así le robaron a este muchacho pobre que después trató de defenderse, agarró una piedra de la vereda y se la fue corriendo a tirar. Pero los delincuentes pudieron escapar con el botín, la bicicleta del delivery y también la mochila y la pizza que nunca llegó a entregar. Una familia tiene los materiales para construir, para hacer una ampliación de su casa en el jardín de adelante. Los ladrillos y también las aberturas que van a hacer de la casa un lugar mejor. Pero entre sueños también aparecen pesadillas. De noche entran ladrones. Dos delincuentes entran a esta casa en la calle Los Patos y Blanco Encalada, en el barrio El Pericón, y miren lo que roban. Ya no saben qué más robar. Terminan robándoles una puerta. Una puerta que esta familia había comprado para la refacción que están haciendo en la casa. Una puerta nueva. La estaban por colocar, pero así. Entraron a la vivienda y chau esfuerzo. ¿Lo viste? Enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.